La necesidad de pelearnos cuando llevamos tantos años de amistad, cuando conozco a su familia de toda la vida, a sus papás, es que su hermano... Conozco a Daniel Bisoño desde que no era la Margator que ustedes conocen. Lo peor que puede existir en el mundo es ser malagradecido. ¡Ay, Marianita, agárrate! Al parecer a Daniel no le gustó que su ex Mariana Ochoa hablara sobre el romance que mantuvieron hace muchos años atrás. Aunque Daniel y yo éramos novios, era muy reciente. Además, Mariana encendió las redes cuando en un programa de farándula respondió la pregunta ¿Si pudiera borrar un nombre de su pasado, a quién sería? Y la ex actriz muy campante dijo Daniel Bisoño. O sea, la manera en que respondió es como si estuviera asegurando que de todos sus novios, Daniel ha sido el peor. Y fue en el programa Ventaneando que el presentador dejó ver su incomodidad e hizo un comentario que nos dejó a todos con la boca abierta. Recordemos que los romances de la cantante no han sido nada felices, pues desde que la encontraron siéndole infiel a su primer esposo regresando de la luna de miel... ¡Diablo, señorita! ¡Sí, señores! Al parecer estaba pasada de copas. También se dijo que uno de sus ex le alzó la mano y muchos rumores que no la han dejado muy bien parada. Es por eso que el presentador hace alusión que si hablamos de sus ex no terminaría nada bien para ella. Podemos notar su tono de desagrado, pues llevan muchos años de amistad que están colgando de un hilo por un comentario que tal vez Ochoa pensó que sería inocente. Cabe señalar que no fue lo único que dijo, sino que hasta malagradecida la llamó. Lo que puede existir en el mundo es ser malagradecido. Eso es lo que no se puede hacer en la vida. Y eso es terrible. Ahora sí, esta amistad llegó hasta donde pudo y si tenían buenos recuerdos, quedaron enterrados. Puede que la actitud de Daniel Bisoño sea algo exagerada, pero cuando algo nos incomoda, es muy difícil disimularlo. ¿Creen que Mariano responderá ante el comentario de su ex? Oye, ¿y tú qué opinas de todo esto? ¡Nos encanta leerte! Síguenos para recibir más noticias exclusivas. No olvides ver nuestro próximo contenido porque en el siguiente video estará el comentario más liqueado. ¡Bye!